y bueno pues se cumplieron ya finalmente 100 años de las apariciones de Nuestra Señora de Fátima en Portugal este pasado sábado, una gran conmemoración de la Iglesia Universal y para ello pues ha sido maravillosa la respuesta de buena parte de los fieles laicos en torno a esta pues gran, yo diría gran fiesta, conmemoración y por supuesto dotada de un gran significado de una gran importancia para la Iglesia y por esa razón tengo el gusto en este momento de estar en comunicación con un gran experto en el fenómeno de las mariofanías es decir, las apariciones de la Virgen en distintas partes del mundo y me estoy refiriendo al licenciado Luis Eduardo López Padilla quien pues amablemente ha aceptado esta entrevista exclusiva para Cisne Radio Luis Eduardo, ¿cómo estás? Buenas noches Qué gusto saludar, déjame buenas noches Qué gusto, al contrario, oye pues muchas gracias por aceptar la invitación y caramba, yo me quedé más o menos en cuántos, 25 libros, 30, ¿cuántos llevas ya sobre todos estos temas? Bueno, tu servidor ha escrito desde el año 1986, un total de 29 y estoy escribiendo, terminando el trigésimo libro precisamente en torno al centenario de las apariciones de la Virgen en Fátima o sea, sería el número 30 si Dios nos presta vida para profundizar sobre el tema de la Santísima Virgen en los últimos tiempos Sí, 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 pues debo decirles queridos radioescuchas que desde que he tenido oportunidad de conocer a Luis Eduardo pues me ha parecido francamente el experto número uno en todos estos temas relativos a las mariofuanías a las apariciones de la Virgen Santísima y bueno pues Luis Eduardo, qué alegría y qué gusto se nos hizo por fin contactarte luego estuviste de viaje por allá por Europa Sí, allá anduvimos precisamente trabajando en España, en Italia y en Israel y ya estamos de vuelta y bueno, siguiendo los acontecimientos muy de cerca respecto a todo lo que rodeó a estos días que van a continuarse hasta el mes de octubre porque como sabrá el público que no se escucha, pues fueron seis más las ocasiones en que la madre de Dios se apareció a los tres niños en Fátima o adería los días 13 de mayo a octubre, salvo el mes de septiembre que los niños fueron secuestrados, entonces también se apareció el día 19 pero fueron seis apariciones y entonces estamos comenzando con la primera aparición pero que concluirá hasta el próximo 13 de octubre de este 2017 efectivamente y pues por allá tuvimos al Papa Francisco pero bueno, aquí en Cisne Radio hemos venido dedicando ya más de dos meses al tema y sin embargo en esta ocasión, a reserva de lo que tú gustes también por supuesto compartir con nuestro público llegamos finalmente a este tema que suele ser muy platicado, muy comentado pero que francamente, y yo me incluyo, pues sabemos muchos inexpertos que llevamos y traemos este famoso tema de los secretos de Fátima, de la Virgen Santísima y sobre todo pues el tan comentado tercer secreto pero, ¿qué te parece si nos ayudas a entrar al tema? es una madeja para muchos, aunque pues quizá el primer y segundo secreto, así llamados, no lo son tantos pero en fin, tú eres el experto, platícanos Luis Eduardo si tú quieres comenzar por la importancia de las apariciones de la Virgen el porqué, y bueno, pues claro, todo lo que envuelve el significado y la trascendencia en el siglo XX y quizá XXI, tú dirás justo de María es Santísima bueno, para que el público tenga claro un poquito lo que es el, 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 la aparición de Fátima junto con otras mariofanías que han ocurrido en el siglo XX hay que distinguir, y sería muy bueno entender que cada mariofanía, cada manifestación de Dios tiene un propósito trascendental e importante el mensaje de la Virgen, en general, en todos los lugares celestiales donde hay una aparición auténtica, es el mismo eso es llamado a la conversión a través de la práctica de la oración del sacrificio, de la penitencia de la práctica del ayuno la frecuencia de los sacramentos particularmente la confesión y la eucaristía el rezo del Santo Rosario la lectura del Evangelio y todo eso, como medios para llevar a la práctica la, 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 la vida cristiana las virtudes cristianas particularmente la caridad digamos que esa es la toda el, toda el, toda el, el, la, la receta incluye el, el mensaje que prácticamente se repite en los celestales, en los celestales donde María se manifiesta este es el mismo mensaje con una forma distinta de expresarlo pero siempre va a hacer este llamado de conversión oración, sacrificio, penitencia de ayuno vida sacramental frecuencia de sacramentos rezo del Santo Rosario lectura del Evangelio que todo eso nos lleve a una vida de santidad a ser buenos esto, para prepararnos no solo para buscar el cielo eterno sino para los tiempos difíciles o muy difíciles que estamos viviendo y que van a venir en el futuro inmediato pero junto con este mensaje las mariofanías o las apariciones de la Virgen se van diferenciando unas de otras por su propósito no es lo mismo Guadalupe por ejemplo que la aparición de Lourdes que tuvo Santa Bernardita o la de la de la Milagrosa en París en la calle de la Rube Dubac o Fátima es decir, aquí en el propósito vamos a encontrar una diferencia de por qué la Santísima Virgen se aparece en determinado lugar en determinado tiempo y en determinado año y aquí es donde hay que comprender el mensaje el propósito de Fátima la Virgen de Fátima se va a aparecer como el público recordará en medio del final de la Primera Guerra Mundial es decir en mayo de 1917 hay unas apariciones previas de un ángel en la Primavera del 2016 muy importantes porque el ángel amén de preparar a los niños a Lucía, a Francisco y a Jacinta Marto al encuentro con la Señora del Cielo va también a expresar una ofrenda y reparación eucarística es decir el ángel va a enseñar a los niños una serie de oraciones que van en la línea de reparación eucarística por los pecados que se cometen en el mundo es muy importante que va también delineando el propósito de la aparición y de ahí surge esa oración que algunos recordaban Dios mío yo creo adoro espero y os amo y os pido perdón por los que no creen no adoran no esperan y no os aman etc y otra también sobre la reparación el sacerdote el sacerdote el corazón de Jesús en el cronfrimaculado de María por los pecados que se cometen en el mundo etc un ángel eucarístico podríamos llamarle también exactamente que hay un propósito de reparación eucarística muy importante entonces luego viene la aparición de la Virgen al final de la Primera Guerra Mundial y la Virgen dentro de su propósito va contenido de alguna forma el secreto no en todas las apariciones de la Virgen hay secretos quizá lo que la Virgen viene a traerlos al mundo no es necesario revelarlo con posterioridad porque el propósito se va digamos de alguna manera a comprender y a realizar en el momento de la aparición pero en otras ocasiones si hay un contenido que queda reservado para el futuro dependiendo de ciertos acontecimientos como es el caso de Fátima que hay un solo secreto dividido en tres partes no son tres secretos es uno solo que se reveló que se reveló el 13 de julio de 1917 la tercera aparición y ahí María revela a los tres niños a Francisco a Jacinta y a Lucía el único secreto dividido en tres partes correcto con las memorias que escribe Lucía en agosto del 43 en el 41 perdón 31 de agosto va a descubrir las primeras dos partes del secreto la primera es la visión del infierno es decir que es una realidad que por fe sabemos que existe que es un dogma de fe que Jesucristo habla más de 30 veces de esta realidad eterna en la que van la fama de los pobres pecadores porque no hay nadie que rece por ella entonces le muestra una visión donde Lucía describe un mar de fuego la Virgen abre sus manos hay un mar de fuego y ve a Alma con forma humana y también con forma de animales espantosos y desconocidos con gritos desesperados que están encima de unas llamas como un gran incendio como carbones encendidos queda tan impresionada Lucía que dice que ella hubiera muerto de espanto si la Virgen no hubiera prometido previamente llevarla al cielo entonces es una realidad que nos recuerda el lugar a donde van las almas de los pobres pecadores que la Virgen luego en la segunda parte del secreto le explica a Lucía la razón de que haya visto el infierno entonces la segunda parte del secreto después de la visión le dice ustedes han visto el infierno donde van las almas de los pobres pecadores aquí aquí se revela el propósito por la cual la Virgen se aparece y dice para salvarlas a estas almas Dios quiere establecer en el mundo la devoción a mi corazón inmaculado entonces aquí está un propósito concreto vengo a establecer en el mundo la devoción a mi corazón inmaculado y agrega a la Santísima Virgen que lo que es la segunda parte del secreto si lo que yo te digo se hace muchas almas se van a salvar y arma paz y dice la guerra está llegando a su fin o sea la primera guerra mundial que concluyó un año después pero si no dejan de ofender a Dios una peor sobrevendrá durante el pontificado de Pío XI entonces aquí hay dos cosas importantes primero María profetiza que la primera guerra mundial está por terminar cosa que así ocurre un año después y también profetiza un hecho que a veces se nos olvida si no dejan de ofender a Dios si no dejamos de ofender a Dios una peor sobrevendrá durante el pontificado de Pío XI entonces profetiza una segunda guerra mundial que lamentablemente se concreta en el año 1039 y además algo que se infiere es que la guerra es consecuencia de los pecados o sea todo acto nefasto guerra tribulaciones sufrimientos naturales catástrofes terremotos huracanes enfermedades etcétera 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 son consecuencias de nuestros pecados la guerra es una consecuencia de nuestros pecados porque dice la Virgen Santísima si no dejan de ofender a Dios una peor sobrevendrá donde el pontificado de Pío XI entonces sigo hablando de lo que es la segunda parte del secreto y luego la Virgen hace otra profecía cuando veáis una noche iluminada por una desconocida luz sabéis que es la gran señal que Dios dará al mundo de que va a castigar al mundo por sus crímenes por medio de la guerra el hambre la persecución a la iglesia y al Santo Padre entonces esta profecía que también se cumple ocurre la noche del 25 de enero de 1938 cuando aparece una especie de obra boreal en el centro de Europa prácticamente las naciones que se van a involucrar en la segunda guerra mundial una noche que de acuerdo con lo que se reporta en los diarios del día siguiente permite que los trabajadores nocturnos puedan laborar sin necesidad de luz artificial la propia Lucía advierte que es la señal dada por María Santísima meses después como sabemos viene la invasión a Polonia hasta parte de Checoslovaquia y se desata la segunda guerra mundial se cumple puntualmente lo que la Virgen advirtió que vendría si no dejábamos de ofender a Dios sigue la segunda parte del secreto que como repito Lucía dio a conocer en su tercera memoria en el año este 41 entonces dice la Santísima Virgen esto es muy importante ya hablamos de una petición que es establecer en el mundo la devoción de corazón inmaculado y luego dice para impedir esto para impedir esta guerra vendré a pedir la consagración de Rusia a mi inmaculado corazón y la comunión reparadora de los primeros sábados que tiene que ver con la devoción a su corazón inmaculado entonces la Virgen claramente establece que va a venir a pedir eso posteriormente este estas dos peticiones consagración de Rusia y la devoción a mi corazón inmaculado se van a cumplimentar años después concretamente la petición de la devoción al corazón inmaculado de María se realiza en en Pontevedra el 10 de diciembre de 1925 ahí se aparece la Santísima Virgen y le establece que quiere una reparación a través de la comunión de los primeros cinco sábados de mes para reparar las ofensas de las que sujeta el corazón inmaculado de María entonces esta devoción que quiero mencionar lo siguiente Jaime desafortunadamente prácticamente está en el olvido o sea casi nadie la conoce y como muy poco se conoce y se difunde se difundió pues menos se practica y por eso no hay paz en el mundo la Virgen fue muy clara para que haya paz vendría a pedir esta a establecer esta devoción del corazón inmaculado de María que como repito se cumplimenta el 10 de diciembre de 1925 y la segunda parte la segunda la segunda petición que María va a hacer es la conservación de Rusia a mi corazón inmaculado que viene a cumplimentarla en Tui España el 13 de junio de 1929 entonces una ocho años después de la aparición y otra doce años después de la aparición viene a pedir esta consagración de Rusia que luego la Virgen le va a explicar a Lucía debe ser hecha por el Santo Padre en unión con todos los obispos del mundo de manera solemne y pública mencionando expresamente a Rusia que es muy importante la Virgen Santísima no no habla Irak no dice Estados Unidos no dice Israel no dice China Corea del Norte dijo Rusia es interesante porque como sabemos y sabe el público que nos escucha las apariciones en Fátima de 1917 coinciden con la caída del TAR de Rusia y el triunfo bolchevique que se consuma precisamente en octubre de 1917 es la última aparición de la Santísima Virgen y que va a también coincidir con el Milagro del Sol el Milagro del Sol que vieron más de 70 mil almas en los alrededores de Comadaría y que y que también es testimoniado por los diarios del lugar que es una rúbrica divina de la autenticidad del mensaje entonces hay una hay un vínculo muy estrecho entre Fátima y Rusia María quería que Rusia fuera consagrada a su corazón inmaculado porque una vez que Rusia se consagre van a pasar dos cosas que se va a convertir Rusia y se va a establecer en el mundo la paz una paz prometida de manera incondicional junto con la devoción a su corazón inmaculado este es el propósito trascendente único y fundamental del por qué la Santísima Virgen se apareció este en Fátima entonces regresamos a la segunda parte del secreto la Virgen dijo vendría a pedir la consagración de Rusia la devoción y luego dijo si atendiera mi pedido Rusia se convertirá y habrá paz si no ella esparcirá sus errores por el mundo promoviendo guerras y transfiguraciones a la iglesia los buenos serán martirizados el Santo Padre tendrá mucho que sufrir varias naciones serán aniquiladas al final mi corazón inmaculado triunfará esta es la segunda parte del secreto esto vuelve a decir o se vuelve a decir que mucho se habla de lo casto judío y terrible de lo terrible sin embargo el lo casto comunista o sea la persona comunista que se desató en el mundo trajo la sazón de ciento conservadoramente ciento diez millones de muertes o sea dos terceras partes de los muertos por todos los regiones totalitaristas en el siglo XX esas dictaduras tremendas no solamente de parte de Rusia sino de todos los países aliados al ayudo comunista que como sabemos Pío XII en su oportunidad va a hablar de que el comunismo es intrinsecamente perverso que niega a Dios y todo lo que todo lo que supuso la persecución terrible contra los cristianos y contra el Santo Padre entonces la Santísima Virgen es muy clara en ese sentido de las consecuencias si no se consagra Rusia para que se pueda convertir y establezca la paz en el mundo ahí acaba la segunda parte del secreto bueno hasta allí quiero ahora perdóname muy claro todo muy muy claro muchas gracias entonces en tu opinión aquí ya podríamos antes de hablar de la tercera parte de ese secreto no sé gustas que hagamos una pausa para simplemente preguntarte no es una pausa comercial es simplemente preguntarte por esos resultados en millones de muertos destrucción persecución etcétera podríamos entonces entender que no se cumplió en su oportunidad con el pedido de la Virgen o bien si se cumplió pero posteriormente y por eso el comunismo finalmente terminó por derrumbarse en 1991 ok vamos a ver esto las peticiones de María son muy claras la devoción a su corazón inmaculado y la conservación de Rusia para que se convierta y se establezca la barra en el mundo respecto a la devoción al corazón inmaculado de María este habrá que decir con dolor y pena es una devoción prácticamente desconocida poco promovida o si se promovió en su momento nada recordada se conoce más la 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 es una es una es una es una es una es una conocida mucho más difundida pero esta de esta de los cinco primeros sábados de mes en reparación al corazón inmaculado de María, rezando el Santo Rosario, porque eso incluye, digamos, la devoción, y meditar al menos 15 misterios, 15 minutos ante el Santísimo de estos actos en reparación al corazón inmaculado de María. Es lo que la Vicente pidió y que lamentablemente no se difundió como debió haber sido por pedido del cielo y eso trae como consecuencia pues que no ha habido paz, es decir la realidad es que desde que tenía la Segunda Guerra Mundial el mundo no ha tenido una paz hemos vivido una guerra fría, hemos vivido constantes conflictos armados, terrorismo revueltas sociales políticas, detonaciones guerras locales en Medio Oriente Corea, en América revoluciones y no se diga en los últimos 30 años que tenemos Jesús en la boca de una inminente guerra en cualquier momento sea por Corea o sea por Medio Oriente o sea por Israel o por el Estado Palestino o ahora por el Estado Islámico o por Afganistán o por por la comunidad europea por los Estados Unidos o por China o por América también América hace ruido entonces no hay paz en el mundo es una realidad es decir el que diga lo contrario pues no no tiene una realidad objetiva de los hechos por lo que respecta a la consagración de Rusia que es un tema más discutible porque si ha habido consagraciones es decir aunque eso lo pidió la Virgen en 1929 13 de junio cuando estaba en aquel entonces Pío XI y se enteró de esa petición con una carta que le mandaría en su momento el obispo de Debería sobre el apellido del cielo de consagrar Rusia el Papa por las razones que sean no 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 hizo caso a ese llamado recordemos que Pío XI está entre las dos guerras fue electo en el 22 y no recuerdo mal y muere en el 38 luego viene Pío XII Pío XII si hace en hace en el 25 aniversario de Fátima estamos hablando el 42 31 de octubre si no recuerdo mal hace una consagración del mundo al corazón inmaculado de María esta consagración es válida si si es válida toda consagración hecha por el Santo Padre el cielo la va a acoger no es la que pidió la Virgen de que se nombra expresamente a Rusia pero es válida y tan es válida que luego van a haber a partir del 43 una serie de actos tendientes a la finalización de la guerra y algunos momentos concretos donde hay capitulaciones y donde se va cediendo el triunfo a los aliados entonces la consagración de Pío XII tiene un valor pero no es la que pidió la Santísima Virgen esto luego más adelante hay otra consagración también de los pueblos rusos hecha por por el Papa pero no no es en unión con los obispos del mundo ni tampoco menciona expresamente a Rusia es una carta pastoral donde hay una especie de consagración ya la de los pueblos rusos pero es personal particular no es solemne no es pública no se cumple con lo que la Virgen pide no se cumple en el año 51 la Virgen le dice en una locución a Lucía que sigue esperando la consagración de Rusia la sigue esperando luego viene Juan XXIII no hace ninguna consagración al respecto hasta llegar a Juan Pablo II Juan Pablo II hace una consagración del mundo muy importante el 25 de marzo del 84 en el año santo de la redención esa consagración no menciona Rusia si dice el Papa que ofrece al corazón inmaculado aquellas naciones más necesitadas pero no menciona Rusia entonces volvemos al caso de la consagración hecha por Pio XII en el año en el 25 aniversario de la aparición en el año 42 el CEO la coge si la coge tan la coge que viene la caída del muro de Berlín y viene de alguna manera un detente del poder comunista una reestructuración política de la unión de repúblicas socialistas soviéticas y viene esa mudancia hacia lo que es para Rusia esto sin embargo no se ha convertido Rusia no hay paz en el mundo porque no se hace la consagración como la virgen lo pidió por ahí se dice que lucía en una carta por computadora dice que la virgen le dijo que se aceptaba esta consagración eso no es así lucía jamás escribió en computadora siempre escribía de manera autógrafa o manuscrita esto y la realidad aquí para no caer en que si yo opino lo contrario o que argumentos no argumentos es muy simple Jaime es muy simple no existe en los documentos oficiales de la iglesia en Vaticano en la página de Vaticano punto va el que quiera entrar en los documentos oficiales ningún texto de consagración realizada por ningún papa donde se menciona Rusia no hay y segundo no hay paz entonces voy a decir algo fuerte para que quede un poquito claro lo que quiero transmitir la virgen dijo si se consagra Rusia Rusia se va a convertir que significa que se va a convertir porque la virgen está interesada en que Rusia se convierta porque Rusia y aquí hago un símil con Saulo de Tarso Saulo fue el gran persecutor de los cristianos como todos sabemos luego viene su encuentro en Damasco y viene la conversión a Pablo a San Pablo apóstol de los gentiles un bastión de la iglesia junto con Pedro y los apóstol de los apóstoles desde luego bueno Rusia igual Rusia es el gran persecutor de la iglesia ha sido el gran persecutor de la iglesia pero Rusia está en el corazón de María Rusia es un pueblo profundamente religioso Rusia se separó como sabemos por el sisma de oriente en 1054 se da esa separación la iglesia occidente la iglesia de oriente y digamos aunque la primus interpades como se dice la primera entre iguales es el patriarcado griego pero la más fuerte es la rusa es la rusa entonces hay un gran hay un gran interés y un gran importancia en el cielo para que Rusia se convierta y sea el inicio de la reunificación de las iglesias católica y ortodoxa la reunificación de la unidad plena pedida por Cristo a su Padre que todos seamos uno como tú y yo somos uno que sigue siendo hoy un punto que está pendiente en la agenda de la iglesia y particularmente en la agenda del Papa que por cierto como sabemos se reunió con el patriarca Kirill en Cuba antes de llegar a México una reunión muy importante a los medios no le dieron la importancia que tenía porque es la primera vez que se reunía un romano pontífice después del sisma con un patriarca ruso o el patriarca ruso entonces que vendría de la consagración de Rusia la conversión y esa conversión va a ser o va a facilitar o va a ayudar que Rusia sea un bastión de la iglesia en momentos donde la iglesia va a ser extremadamente perseguida porque es parte de la profecía de Fátima y la profecía bíblica la iglesia la mujer vestida del sol después seguía por el dragón capítulo 12 del apocalipsis entonces estamos llamados a una gran persecución y Rusia está llamada a ser un bastión de esa defensa de la iglesia si y solo si primero es consagrada y luego se convierte eso no ha ocurrido porque Rusia no se ha convertido esto porque no se ha hecho la consagración tal cual la virgen lo pidió incluso en otras locuciones posteriores le dice la Santísima Virgen y luego en su momento el propio nuestro señor el Sagrado Corazón a Lucía que como al rey de Francia la van a retardar al rey de Francia se refería al rey Luis XIV que le pidió que fuera consagrada Francia al corazón al Sagrado Corazón de Jesús cosa que tardó 100 años por cierto en tratar de llevar adelante esta consagración que no hizo ni Luis XIV ni Luis XV ni Luis XVI hasta que lo mataron lo asesinaron y dice la virgen y el señor le dice a Lucía como al rey de Francia no me harán caso y fueron 100 años desde 1689 a 1793 que es asesinado Luis XVI y le harán le dijo le dice le dice nuestro señor cuando ya tengan lugar ciertos acontecimientos sangrientes se va a hacer la consagración ya en un momento muy dramático que entiendo está ya cerca y ahí se va a hacer la consagración por eso dice la virgen en el segundo en la parte final del segundo secreto me interrumpí me quedé pendiente con el lo que la virgen ha dicho al final creo que mencioné de que las consecuencias de que si no se la consagrará a Rusia bueno para martinizados el santo padre tendrá mucho que sufrir para que las elecciones se han aniquiladas al final y luego la virgen dijo el santo padre me consagrará a Rusia se va a consagrar y se va a otro dar al mundo un tiempo de paz y luego ya viene lo que se dirá la parte del secreto entonces si se va a consagrar Rusia pero ya hay momentos de mucho dramatismo cuando ya ocurran ciertos acontecimientos sangrientes de ahí la importancia de la consagración y conversión de Rusia con todo lo que eso supone que pocos han visto este punto que estoy mencionando de la trascendencia de la misión misión que tiene Rusia como pueblo y Rusia como país y como sede principal de la de la de la de la gracia de la iglesia ortodoxa para que convertida se unifique con la iglesia de occidente que dicho sea de paso va en caída en caída libre o sea hay una terrible y lamentable crisis en todos los órdenes que estamos padeciendo los que formamos parte de la iglesia católica ahí termina digamos la segunda parte del secreto ese es mi análisis esa es mi opinión de que algunos pues quizá para evitar este temores o retemores o este o o no sé para no 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 alertar nerviosismos o vete a saber por qué motivos pues salen con la con el comentario de que ya está hecha la consagración entonces si una consagración de Juan Pablo II del mundo en 84 años antes de la redención de hecho también hizo otra el 7 de junio de 81 cuando el papa estaba todavía este en en la química Gemelli después de su atentado el 13 de mayo de 81 que por cierto como sabemos un atentado que sufrió el papa en un aniversario de la aparición de la virgen y hay una consagración en 81 y fueron varios papas a Fátima etcétera hay varias consagraciones pero lo importante es esta de Juan Pablo II del 84 que es incompleta y ahí estamos viendo pues los resultados de de esta lamentable desobediencia no vamos a juzgar aquí a nadie ni a los papos y por cada quien sabrá qué razones motivaron para no incluir a Rusia me queda claro que en el 50 y en el 40 y 2 está Pio 2 en medio de la segunda guerra mundial y pues nombrar a Rusia hubiera sido complicado sí pero finalmente la virgen es virgen prudentísima y si ella pidió que se nombrara a Rusia pues por alguna razón será y lo pidió incluso antes de comenzar la guerra entonces ese es el estado actual del tema de la consagración de Rusia y la devoción al corazón inmaculado de María sí sí muy importante y luego entonces viene la tercera parte del secreto que esa pues ah cómo ha sido discutida debatida tu punto de vista claro no sé en principio si ya es posible tener indicios pistas o definitivamente como anda circulando ya por ahí alguno o algunos videos ya se tiene conocimiento pleno de de esa visión finalmente platícanos brevemente no me quiero extender tú dime si tenemos tiempo o no porque no si no me detienes pues sigo muchas gracias el tema del secreto de Fátima es decir existen hay un principio un dicho que dice contra los hechos no hay argumentos entonces hay cualquier cantidad que esto sería un poco largo explicando pero hay cualquier cantidad de documentación escrita del hermano este Michel de la Trinité que es uno de los principales estudiosos de Fátima tres volúmenes toda la verdad sobre Fátima los más de 25 volúmenes del padre Joaquín María Alonso este el testimonio los documentos del propio arzobispo de la hería este señor da Silva lector espiritual de Lucía o señor Venancio que fue el que llevó transmitió o mandó el mensaje de Fátima Roma este las palabras que le dijera el padre Agustín Fuentes postulador de la Casa de Beatificación en tiempos de los años de los años 50 de Francisco y Jacinta Marto que ya me hubiera desde luego pero él tuvo una una entrevista con Lucía y le habla de de los secretos de Fátima este lo que el propio Vaticano dijo en el año 60 de por qué no daba a conocer el secreto de que no quería comprometerse sobre las palabras y dijo palabras que la Virgen le ha revelado a los niños y me voy a detener en un punto muy concreto cuando la Virgen le reveló a los niños el secreto donde Lucía veía oía y hablaba con la Virgen Jacinta veía y oía pero no hablaba y Francisco nada más veía ni oía ni hablaba entonces cuando la Virgen le veía el secreto le dice a Lucía esto que te acabo de revelar a Francisco si se lo puedes decir que le puedes decir lo que ella vio pero no oyó Jacinta vio y oyó pero no hablaba con María pero Francisco nada más veía no oía ni hablaba entonces ella lo vio pero ahora que tiene que escuchar lo que te dije esto concluye en que el secreto es visión y es palabras es decir a la par que Lucía tiene la visión la Virgen le va explicando lo que está viendo ustedes han visto el infierno a donde van las armas de los pobres etcétera etcétera viste esto te explico entonces el secreto que se debió haber revelado de acuerdo con el propio canónimo Bartas según el dicho de la propia Lucía en el año de 1960 o sea la muerte de Lucía o a más tardar en el año de 1960 no ocurrió no se dio a conocer en ese año este ese secreto tiene visión y tiene palabras un texto que tiene visión y tiene palabras entonces por las razones que sean Juan 23 decidió no dar a conocer el secreto si dijo no quiero ser profeta de calamidades lo cual te indica que hay alguna alguna o varias calamidades de equis naturaleza contenidas en el secreto y me detengo con las palabras que dijo en su momento Juan Pablo II en 1980 en Fulda Alemania cuando le preguntan si ya leyó el secreto dijo si ya lo leí es interesante porque contradice la versión que luego se va a dar después del papel Vaticano en el año 2000 pero bueno el licenciado lo leí y porque no se va a conocer el secreto y contestó dos cosas primero para no alentar la subversión comunista a tomar ciertas determinaciones mis predecesores en el oficio de Pedro prefirieron diplomáticamente aplazar su publicación quiere decir eso quiere decir que como hay algo hay algo en el secreto que si se da a conocer Rusia pudiera tomar una acción política o militar en contra de la iglesia es lo que está diciendo si una ventaja una ventaja entonces preferimos mejor no darle a conocer Rusia está diciendo el Papa para no alentar la subversión comunista a tomar ciertas determinaciones y luego dijo si se lee si se lee que en el secreto que millones y millones de hombres perderán la vida a otra zona no es bueno andar dando a conocer el secreto porque muchos quieren saber solo por curiosidad y sensacionalismo entonces tomó el rosario aquí está el remedio de San Santo Rosario en como el de los santísimos de origen entonces si se lee que en el secreto que millones y millones perderán la vida hora tras hora entonces esto que dijo Juan Pablo segundo en ochenta nada tiene que ver con la visión que se dio a conocer en mayo en primer lugar son dos partes en mayo 13 de mayo del 2000 en la ceremonia de gratificación de los niños Jacinto Jacinto y Francisco Marto 13 de mayo y que luego cumplimentaría el entonces Canal Datinger el 42 días después el 26 de junio del 2000 con lo que conocemos de la visión que a resumidas cuentas lo que se reveló oficialmente de parte de la iglesia del secreto de Pátima el año 2000 es una visión una visión una palabra de un obispo vestido de blanco que con paso tambaleante sale de una ciudad medio en ruinas que presumimos es Roma sobre los cadáveres de sus sacerdotes y va a una montaña donde es asesinado asesinado con armas de flecha y fuego y tras él mueren sacerdotes obispos religiosos laicos y toda persona de condiciones estamos hablando de un asesinato a un papa y una persecución terrible contra los cristianos es lo que está diciendo esta visión esa es la visión que se dio a conocer palabras más palabras menos en cuatro hojas de papel pero ¿y dónde están las palabras? faltan las palabras las palabras nunca nos las dieron a conocer porque está documentado que hay unas palabras y esta visión que si es dramática y es terrible es un poco muy similar a la misma visión que tuviera entonces el papa Pío 10 en 1908 cuando en una visión le dijo a su secretario he tenido una visión no sé si sea yo o mi sucesor pero he visto un santo padre huir de Roma sobre los cadáveres de sacerdotes después de un corto retiro en el exilio morir de una muerte cruz eso dijo Pío 10 que es la misma visión que nos dieron a conocer como el secreto de Fátima coincide por muchas razones Jaime por muchas razones como acabo de mencionar y sin entrar en una especie de de conspiración gratuita o facilona porque digo llevamos 30 años detrás de estos mensajes con seriedad y sus servidores escribió un libro a los dos meses del año 2000 que se dio a conocer el secreto en agosto intitulado el sol eclipsado que es un poco lo que estoy diciendo ahora o sea no a nosotros nos sorprendió a los que estudiamos el mensaje de Fátima nos sorprendió me acuerdo que a mí me entrevistaron en ECO esta cadena de televisión y le pregunta el entrevistador que era extranjero sorprendido por el secreto y dije muy sorprendido muy sorprendido pues porque en realidad esa es una visión que no justifica que la iglesia haya supuestamente guardado durante casi 40 años para hablar de una visión de un santo padre que era asesinado es decir no tiene lógica y no concuerda con lo que dijo Juan Pablo II de la subversión comunista y de que se lee que millones y millones de hombres van a morir atrás entonces no me quiero extender porque es un tema largo pero en conclusión de manera sopesada y es parte del libro que estoy escribiendo con motivo de los 100 años de Fátima el secreto está incompleto no se nos ha revelado la parte total me apoyo también en las palabras que dijera el entonces Benedicto XVI cuando iba en el avión de Roma a Fátima para celebrar los 10 años de la gratificación del Unido 2010 y te acordarás que dijo se engaña aquel que piense que la misión profética de Fátima ha terminado el mundo ha desencadenado una ola de violencia que no logra contener y que va a afectar a la misma iglesia eso lo dijo el Papa un palabra muy clara amén de que lo que se dijo de esa visión como si fuera poco muy lamentable la interpretación que inicialmente dio el general de Estado Ángelo Sodano que además la pregunta es por qué yo la interpretación si le hubiera tocado darle en todos los casos al presento de la terminación para la doctrina de la fe tratándose de una revelación privada como es Fátima la intención que dio la iglesia fue que esa visión de ese visto vestido de blanco que es atentado se refería al que sufrió Juan Pablo II el 13 de mayo del año 81 un miércoles no recuerdo mal en la plaza de San Pedro pero son dos escenarios distintos porque Juan Pablo II en aquel año ni huía de Roma ni estaba tan maleante ni con paso vacilante y no muere en ruinas y no lo mataron sino que lo erigió y dieron aquí es una visión de un obispo que es muerto entonces en conclusión para no extenderme más de la cuenta y por toda la documentación que existe que es muy abundante nada más te doy la conclusión final el secreto no se ha revelado eso te revela vaya redundancia desafortunadamente la lucha interna que hay al interior del mismo Vaticano que hoy inclusive lo vemos en el mismo signo de la familia pues tantas disputas y comentarios y diferentes doctrinas unos con otros que es muy lamentable y muchas cosas más que podríamos decir desafortunadamente confusión a la iglesia muy fuerte en ese momento y el contenido del secreto yo siento de los algunos que han mencionado algunos textos supuestamente de un falso concilio diciendo de eso y luego otro verso por ahí que habla de que la iglesia se va a cambiar a Fátima también diciendo de ese secreto o de esos supuestos secretos sin entrar en el contenido lo que sí puedo decir es que el secreto tiene dos partes un castigo material y un castigo espiritual el espiritual es un signo en la iglesia alguien por ahí dice esto está muy fuerte bueno es bíblico Juan ve dos iglesias dos mujeres la mujer vestida del sol que huye al desierto que gime de olores de parto que va a luz un varón etcétera que la iglesia fiel que es afichada por el dragón versus otra mujer capítulo 17 que es una gran prostituta que fornica con los reyes de la tierra que está encima de una bestia esta mujer está vestida de púrpura y escarlata de borracha con la sangre de los mártires con un con un cádiz de oro y la y esta bestia encima de gente colina que es Roma entonces es la visión de una de una mujer que es la iglesia que se divide una verdadera y una falsa y cada una con su papo ese es en esencia el castigo espiritual es terrible es terrible porque tú visualiza una división que vas no estoy descubriendo el hino negro o sea hoy vemos lamentablemente nuestra querida iglesia católica muy dividida entre sacerdotes o bispos y cadenales pero se va a poner peor cuando se formalice un sisma cuando venga esta división entonces va a ser un motivo de burla y de persecución de los medios que nos han perseguido siempre del mundo pues que nos va a perseguir se va a burlar de nosotros y va a perseguir a la iglesia terriblemente porque va a haber vivida la va a haber débil y esto va a traer una consecuencia o puede traer una consecuencia terrible para la salvación de las carmas por la confusión que esto va a provocar y el castigo material es que si no logramos detener la mano de nuestro señor si no logramos convertirnos como el cielo espera que todo aparentemente indica que no porque cada vez es más difícil hacer el bien ir en contra de la corriente que nos aplasta de mundanidad de consumismo de confusión de valores etcétera 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 del final de los tiempos de la ida de la ida de Yahvé está perfectamente establecido en los profetas mayores habla de que el estalle estalle la tierra se bambolea como un veodo racha racha está la tierra pataclismo donde tiene que ser la humanidad purificada renovada y la iglesia también en ese sisma y persecución que se va a dar va a traer un nuevo tiempo porque estoy muy con esto quiero terminar al final María dice en Fátima el corazón inmaculado triunfará entonces el mensaje final dentro de esta amargura espiritual y material que se nos viene al mundo y a la iglesia es el triunfo de la iglesia la iglesia va a ser renovada va a ser purificada va a ser restituida vendrán cielos nuevos y tierra nueva donde muere la justicia esto es bíblico es profético aquí en la tierra no estoy hablando aquí en la tierra renovación cielos nuevos y tierra nueva dice Pedro donde muere la justicia y la iglesia renovada purificada porque la iglesia lamentablemente nos hemos ido alejando de la verdad hemos ido afiando con nuestros pecados y no es esto lo que la iglesia es esto no refleja a la a la novia engranada para las bodas del cordero tiene que ser renovada purificada Cristo pasó por su pasión y muerte para que pudiera resucitar y cumplir la voluntad del padre la iglesia hará otro tanto el discípulo no puede ser más que el maestro entonces tendremos que pasar por nuestra renovación y purificación tanto a nivel de iglesia religiosa espiritual como del punto de vista material esa es la esencia del secreto de Fátima en mi opinión que no se ha revelado y que se va a revelar ya en un momento en el curso de una guerra como también está dicho que no le hagan caso se va a revelar ya muy tarde ya como se dice el niño ahogado pero bueno esta es la situación de Fátima para mi Jaime y esa es parte de la tesis que estoy manejando en este libro Fátima claro estamos contentos por los 100 años desde lo que sí celebramos pero me parece que aún cuando la aparición está aprobada por la iglesia y ha habido varios papas han habido a Fátima etcétera etcétera ha ido mucho bien y muchas gracias desde luego sin duda alguna pero también me parece a mí que Fátima es una aparición dentro que ha sido aprobada ha sido reprimida reprimida en su petición en las peticiones que María trajo la devoción y establecer la devoción en su corazón inmaculado la conservación de la luz como esas peticiones no han sido obedecidas y puestas en práctica estamos viviendo las consecuencias y por si fuera poco el secreto que se pidió se revelaba en el 60 pues se tergiversó nos dan una parte del mismo y entonces las consecuencias toda apunta que las vamos a vivir de manera muy dramática y al límite de la justicia divina que es la una misericordia cuando esta llega a su fin cuando el señor ya ha puesto todos los medios que es su madre que son el santo rosario que es este papa que es un papa de la misericordia pero si a pesar de eso seguimos rechazando y rechazando y rechazando la gracia del cielo pues vamos a tener que vivir las consecuencias esa es mi opinión respecto al tema de patria interesantísimo Luis Eduardo con una visión muy completa y que nos da pistas sobre el tema arroja mucha luz así que bueno pues estaremos pendientes nos avisas cuando tengas ya concluido tu libro será será muy interesante pues acudir a su presentación y si tú quieres habrá espacio aquí para que podamos difundirlo por ahora te agradecemos muchísimo tu tiempo de verdad por tomar esta llamada muchas gracias a ti por la invitación y una disculpa porque me extendí por más de la cuenta no no era mi ánimo pero es un tema muy amplio muy interesante muy actual muy dulce amargo como el apocalipsis pues el pensador al límite porque el triunfo de María va a venir pero también este amargo al límite porque pende sobre sus cabezas todo lo que lo que María advirtió que podía suceder si nacemos causos del sangre si efectivamente muy bien pues muchísimas gracias Luis Eduardo un fuerte abrazo saludos por ahí a todos los que nos escuchan y gracias por la invitación a ti muy buenas noches buenas noches gracias gracias gracias